No sé, hay algo que no estoy viendo, hay algo que no estoy viendo acá. Ah, no vino nadie, perdón. No vino, no, hay algo que no estamos viendo. Sí, hay algo que no estoy viendo. Gonzalo Camarota, ¿cómo viste que le va? Sí, maravilla. Muchas gracias, muchas gracias. Y ya estoy con delirios de estrella porque dije, yo voy si me llevan las bombas de San Bayón de Cantegrino. Uy, te lo ve, ¿no? No, no, sí, las tengo vistas. Yo cuando pasaron, dije, son esas. Claro, nos conocemos de antes. Claro, sí, sí, las parto al menos. Este es mi lugar. ¿Cómo están? ¿Qué hace Gonzalo? Muy bien, mejores contrabando, decí un amigo. Sí, sí. En el lugar del estreno, además. Sí, se estrenó recién, ya está el corto, ya lo pueden ver en la plataforma On Demand, en Nuevo Siglo, que ahí están viendo el tráiler. ¿El tráiler es más largo que el corto? Me dijeron, empezás a ver el tráiler y decís, está ya. Porque es, claro, es un corto, son las 10, 10 minutos. ¿Y cómo surge esta idea? A mí me convoca la agencia a través de Nuevo Siglo, allá por diciembre del año pasado, y me cuentan que estaban trabajando en una idea, se querían reunir conmigo. Ya cuando te dicen que se quieren reunir, vos decís, pa, esto debe venir medio en serio. Claro. En diciembre, además. Sí, sí. Y bueno, me contaron de qué se trataba la idea, que lo iba a filmar Oriental, y la verdad que me pareció una idea maravillosa. Lo primero, asombrado, que me convocaran a mí, no me imaginé. Y fue una experiencia preciosa. Y hablando justamente de eso, de la idea, de lo que se puede contar de esta idea y de este corto, ¿cómo es la historia? La historia gira en torno a un personaje, que soy yo, que entra a dejar de ver cosas. Así como les pasaba a ustedes recién, lo que va pasando es que hay cosas en su vida cotidiana que deja de ver, deja de ver personas, objetos, y a partir de ahí se empieza a narrar toda la historia, que tiene que ver con esto, no ver. Y bueno, no cuento mucho más porque si no cuento todo. Pero está muy bien, la historia está muy bien. Para cuánto de real y cuánto de ficción, no, porque cuántas veces nos pasa en la vida que por elaborar, en el día a día, no ves cosas que están frente a vos. Cuántas cosas no estamos viendo y no nos damos cuenta que no estamos viendo. Exacto, o por estar así también. También, en este caso, él deja de ver cosas no metafóricamente, las deja de ver... Literal. ...tal cual, literal. Y está muy bueno, es como una cosa, yo diría, como una comedia tragicómica. Porque si bien es bastante trágico todo lo que le entra a suceder al personaje, porque deja de ver cosas y es bastante angustiante para él, digamos lo que le pasa, también está hecho con un toque de humor y está divertido. Sí, además es una forma diferente, ¿no? De plantear algo que además nos pasa a todos en este mundo donde tanta información hay, tanta cosa para ver, tanta cosa para informar y nos perdemos de repente de cosas que realmente nos gustan. Sí, sí, sí. Exactamente. Y también tiene un toque de mucha actualidad. Sí. O sea, porque es tal cual lo que... Sí, sí. Y on demand, ¿qué quiere decir? Que vos lo podés ver cuando vos quieras. Claro, está en la plataforma en el Senado de Nuevo Siglo. O sea, ya a partir de hace unos minutos ya se puede ver. O sea, que lo pueden ver de acá a cuando tengan ganas, digamos. Queda ahí en la plataforma, entre otros montones de contenidos que tiene la plataforma. ¿Cómo fue la actuación, encarnar el personaje? La verdad que no fue muy difícil para mí. El personaje... No soy yo, digamos, no es el personaje Gonzalo Camarota de los medios, digamos. Pero es un personaje medio loser, con lo cual yo me identifico bastante. Es perdedor, le van pasando ciertas desgracias. Y bueno, fue... No fue, no tuve que estar seis meses entrenando para el personaje. Pero estuvo bien. De hecho, decís que la convocatoria fue en diciembre. Estamos en mayo y ya... Sí, sí. Esto lo... Estoy transpirando, haciendo honor a lo que me pasa siempre. Sí, eso es normal. Sí, eso es normal. Te conocemos. Pero hace mucho calor hoy acá. Te decía que... Sí, no. Fue una... El guión me lo pasaron en diciembre mismo. Es un corto, digamos, ¿no? Es un guión muy extenso. Es muy visual. Hay una propuesta visual muy interesante. Hay muchas tomas interesantes. Es un videoclip. La toma del ojo es espectacular. Está bien bueno. Mirá, a mí hay una cosa que me pasó que está buenísimo, que creo que le pasó a la mayoría a la gente que lo vio. O sea, los cercanos, la agencia, el cliente, en fin. Que lo miramos y cuando terminó dijimos, ¿pero qué es esto? ¿Tres, cuatro minutos? Diez. Se te pasa rapidísimo. Y eso es una... Para mí es una buena señal, digamos. Está bueno que pase algo así, ¿no? Y tiene... Ya desde las imágenes, ¿no? De lo que vimos, lo que pudimos ver del tráiler, desde que vos estás tirado ahí en la calle, sangrando, ¿no? De lo que pasó en el tráiler. ¿Tiene algo de policial? ¿Es algo relacionado? Porque a vos te gustan también un poco las comedias policiales, de alguna manera. Sí. Bueno, yo no sé si acá... Tiene como una cosa media misteriosa, se podría decir, porque el personaje... Vos en un momento entrás a ver y decís, ¿qué pasa? Porque él... ¿Por qué deja de ver las cosas? Tiene una cosa bastante oscura, que podría ser común a los policiales, si se quiere. Pero esto de comedia negra, podríamos decir, algo así, más vinculado a ese género. No es algo criminal, no va por ese lado, digamos. Sí, podría, quizás algo de comedia negra puede tener esto, ¿no? ¿Qué tiempo llevó el rodaje? ¿Cuánto tiempo fue? Bueno, estuvimos dos días muy intensos de rodaje, esos que empezás muy temprano en la mañana y seguís hasta la madrugada. Porque, bueno, como se ve, hay... Muchas tomas de noche. Sí, sí, hay tomas de noche, o sea, todo trapo, ¿no? Con lluvia, todo. Un día de carnaval, qué tiempo mezquino que es el... La época de carnaval. Porque, no, una noche que hacía, no sé, 10 grados en febrero. Claro, entonces todo mojado, ahí me empapaba todo. Claro, que podría ser un poquito más de calor, ¿no? Y después tuvimos, nos agarró una lluvia torrencial, no buscada, digamos, y tuvimos que grabar una noche más después. Y bueno, pero fueron, digamos, 48 horas. ¿Participaste en el guión o algo de eso? No, 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 en el guión no. En el guión no. En el guión trabajaron la agencia y la productora. ¿Cambió algo de aquella charla de diciembre? ¿Cambiaron algo de lo que te contaron? No, 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 en términos generales lo que era la idea se mantuvo, digamos. Yo quedé, ya te digo, súper contento con el producto final. Está bien bueno. Sí, sí, la fotografía se ve muy bárbaro. Todos los actores uruguayos son un montón. Sí, 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 de lo que yo sé. Va, no, en realidad no, mirá lo que te digo. Hay una chica, la que está en el ómnibus ahí, que creo que no es de acá. Ella me parece que vive acá, pero no es de acá, por el acento, todo, viste que ahí cuando dice, ¿qué haces? Es ubicado. Tiene un acento caribeño, no sé si es colombiano o de dónde. Aparecen varios personajes. Sí, hay muchos, el casting está buenísimo. Sí, está buenísimo. Está buenísimo porque hay personajes rarísimos, desde ese Vin Diesel que aparece ahí, el Vin Diesel checheno ese que está ahí. Está igual, está igual. Es como una paleta, digamos, de personajes súper interesantes, divertidos, los médicos que aparecen por ahí, está buenísimo. Además te pisaron todo Montevideo, también, tu foto. Sí, estoy en todos lados. Para que la gente que te conoce, tú sabes, ¿qué es esto, Gonzalo? ¿Qué no estás viendo? Bueno, la gente, creo que ha sido como campaña de expectativas está muy buena porque se ha generado como una expectativa interesante. Sí, no se entendía mucho de qué se trataba. Claro, te preguntan, che, ¿qué es esto? ¿Estás en el teatro? Porque a veces lo ven de pasada, ¿viste? Y después, bueno, ¿cuándo se estrena? ¿Cuándo es? ¿Por dónde lo puedo ver bien? O sea, la verdad que se ha generado una expectativa linda que yo creo que se va a ver recompensada porque está hecho con mucho cariño, está muy bueno, más allá del afecto y el amor que se le puso. La producción general está buena, la realización está muy buena. Yo estoy, la verdad, muy contento. ¿Ya habías hecho, Gonzalo, cortometrajes o trabajado de esta manera o empezaste una carrera nueva? Bueno, ojalá. ¿Un obrero del entretenimiento? Estás feliz cada vez que se abre. Sí, eso seguro. Por favor. Cada chacra nueva. Me encantó el obrero del entretenimiento. Yo me siento así, un obrero del entretenimiento. Sí, definitivamente. Bueno, yo había trabajado en un largo, en una película de Cali Amelio, que fue una película más de nicho, que se llamaba La Cáscara hace como 11, 12 años. Pero fue una experiencia totalmente distinta. Para empezar, en la otra hacía de muerto. Con lo cual, mis líneas en la película eran bastante reducidas. ¡Ay, sí! No fue una actuación tan recordada. Increíblemente no hay una categoría de premios a los muertos. Qué lindo que lo hubiera. Sí, pero bueno, sí, fue distinto. Esto fue una experiencia muy distinta. Se podría hacer, ¿no? Nominaciones a los muertos en primera escena. No es fácil, muerto. Arranca la película y decís, va, arranco yo la película así, a los 3 segundos 40, ¡pac! Yo ya estaba muerto desde el arranque. Me cerraron el cajón y todo. Fue una experiencia en ese sentido, claro. Pero te gustaría continuar haciendo... Es muy lindo. Te corría, ¿no? Te corría para aparecer un poquito más mientras lo ibas cerrando. Claro, claro. Pero es algo que lo tenés ahí en cuenta. O sea, es muy lindo la actuación en... Bueno, Coco lo sabe porque ha hecho de todo, digamos, yo no sé si el resto, pero... El cine es muy distinto a otro tipo de actuación, ¿no? Sí. Porque vos en el cine de repente estás dos horas tirado en un sillón y de golpe, bueno, tenés que ir, va, dale, ahora ponete a llorar. Es muy diferente quizás a otro tipo de actuación donde vos mismo vas construyendo eso. Te vas deprimiendo, yo qué sé, en una escena y terminás en el llanto. Claro. El cine es como, pácate, dale, ahora son 10 segundos, corten afuera. A veces, está buenísimo. Por suerte hoy día tenemos acceso a ver lo que pasa detrás de cámaras y ver las decenas o cientos de personas que están trabajando. Sí, sí. A veces para una escena de eso... Y la intensidad, ¿no? Claro. Y la intensidad con que se vive la jornada de rodaje, ¿no? Porque a veces son 20 horas de rodaje de corrido, ¿no? Sí, 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 sí. Y que decir que en esto, por ejemplo, los aprontes de maquillaje y un montón de cosas eran bastante simples, digamos. Pero a veces, cuando hay que, no sé, poner a una persona, darle 30 años más, eso implica que el tipo esté ahí, yo que sé, a las 4 de la mañana, que le empiecen a maquillar, a trabajar para empezar a filmar a las 8. Sí, sí, sí. Es un laburo grande, grande. Pero te gusta. Yo estoy, la verdad, estoy muy contento. Me encantó, me encantó. Qué bueno. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Así que ya lo pueden ver en la plataforma. Repetimos eso. Ya está, sí, los aunados de Nuevo Siglo, ya lo deben conocer, NSNAU, es la plataforma on demand, donde encuentran ahí todos los contenidos que tienen Nuevo Siglo. Si no lo tienen, lo pueden adquirir fácilmente, digamos. Y ahí, a partir de hace un ratito, ya está ahí algo que no estás viendo. Genial. Impegable. Gonza, un placer tenerte con usted. Muchas gracias por estar. De verdad. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya hablemos. Ahora. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.